Ok. Ya tengo otro por aquí. Nada. ¿Qué pasa, BD? ¿Qué es esto? Buen trabajo, BD. Fire Domestication. Ah, bueno. Mira. ¿Y ahora qué monta aquí? Ah, casi. Por eso digo que era para eso. Mira, meditar. Parece bien. Ahí. Ahí. ¿Qué pasa? Dispara, ¿qué pasa? ¿Dispáranme? Ah, pero ¿por qué nunca disparan cuando creo que disparan? ¿Qué pasa? ¿Y te puso que ahorita que es el peor momento que me dispara o me dispara? Tipito. Ay, me asusté. Me armaban las manos, pues. Eh, esto no me gusta. Eh, ¿en serio? Ya, no lo puede ser, bebé. Está bien, van a tener un tracker porque cuando... cuando lo matan. Eh... Eh... Tengo que fallar, ¿no? Sí, mira. Ah, no. Está aquí después del 100. Eh... No me habían brincado las muerticas esas. Ahí está. A mí no me gusta cuando se meten esas vainas así, pequeñitas. No me gusta. 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 Ah, no, no, no. Ehh... Ok. ¡Ey! ¡Pepoño me iba al...! ¡Ay! ¡Pepoño me iba a...? ¡Ay, mierda! ¡Ya me pase! ¡Okey! ¡Pepoño! 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 Siempre tiene que aparecer. Ahí. Corre, 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 corre. Por otro sitio. Eso. Necesitar aquí. Chill. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. No. 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 Eso. Primera vez que no me da una mano el pabú. Primera vez. No. 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 Hay más tipas de esas ¿Qué es lo que hace? Ahí que como ¿Cómo hago para que...? No, salta ¿Cómo va eso? Ah, eso es lo que toca hacer, eso es lo que toca hacer. Me parece que nunca uso el hecho de parar el tiempo. No, parar el tiempo no. Para la gente. No, 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 no. No, 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 no. Claro que sí, mi hijo. Easy. Eso es lo que quería hacer. Ahí. Eso. Bueno. Ok. ¿Dónde está la TV? No me puedo montar. Ah, tiene que ser por aquí dentro. ¿Alguien? No, no. 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 chamo me van a matar a mu... que onda joder me van a matar a esta vez mira eh jackpot ok ya por aquí bueno... vamos a ver ya por eso, por eso primero ok ya solo la muerte te espera aquí solo la muerte te espera aquí ya vale, da el fastidio vale eso, mira qué belleza qué belleza, eso es lo que está esperando no hay nada por aquí no hay nada por aquí ya tenemos que pelear con la tipa esa con la tipa o con el con el pájaro ese en murciélago no sé qué coño mira eh, escucho te lo dije es ay, chamo esa Eso ¿Te lo pones bien? ¿Te lo pones? ¡Ay! ¡Chanto! ¡Ay! No sabía que iba a ser ¡Ay! ¡Ay, chamba! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay, tan! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 These are going well, aren't they? Get the plug in.